Esta tarde estuve solo en mi patio Aburrido y triste, cansado y bajo Pero entonces vino un amigo a mi lado Se sentó solamente, me miró callado No queremos comprender, no sabemos contemplar Que a veces palabras nos sobran Que la mirada acompaña, que la sonrisa completa Me lo dijo un amigo, mirada inquieta ¿Cuántas veces echamos a la gente callada? Porque dicen muy poco, porque no dicen nada Hay amigos que hablan solo con señas Que hoy te dan la mano para que siempre la tengas No queremos comprender, no sabemos contemplar Que a veces palabras nos sobran Que la mirada acompaña, que la sonrisa completa Me lo dijo un amigo, mirada inquieta Cuesta tiempo aprender El lenguaje difícil De amar sin imponer Ser sencillo y humilde Hoy trabajo me costó Darme cuenta de esto Ayudar en voz de no Desnudo y en silencio ¡Por qué no! Tratante y en sí No queremos comprender, no sabemos contemplar Que a veces palabras nos sobran Que la mirada acompaña, que la sonrisa completa Me lo dijo un amigo, mirada inquieta Me lo dijo un amigo, me lo dijo un amigo Me lo dijo un amigo, me lo dijo un amigo